bueno, Dios le bendiga, vamos a iniciar esta clase del libro de Daniel, esta clase es una clase muy bonita, muy muy importante, es acerca de las semanas, las semanas setenta, las setenta semanas proféticas de Daniel, ¿verdad? esperando de que pues podamos aprender un poco ahora, ¿verdad? si no, pues el video va a quedar grabado y lo vamos a estar subiendo a los diferentes canales pues para que lo podamos ver de nuevo, ¿verdad? Ok. Como siempre pues le damos las gracias al señor por. Amén. Permitirnos dar esta clase y darnos la la fuerza de estar acá. Feliz año, feliz año, hermano, feliz año. Feliz año. Feliz año a usted y su familia también. Vamos a hacer una pequeñísima oración para iniciar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu amor y misericordia, señor. En este inicio de año, señor amado, en el cual vamos a iniciar esta clase, señor amado, esperando que tú te glorifique en nuestras vidas. De esta manera ayudarnos, Dios mío, a entender un poco más de tu palabra y aprender un poco más, Dios mío, tus maravillas, señores, de tu palabra, padre amado, te pido en el nombre de Jesús que nos dé fuerza, que nos ayude, poderoso padre de la gloria, a poder dar esta clase, Dios mío, la gloria. Gracias, padre, gracias hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Bueno, gracias, señor. Primeramente, quiero decirle que vamos a leer, vamos a dar esta clase, primeramente vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer nuestra Biblia en el libro de el profeta Daniel. Yo lo tengo aquí en pantalla, si usted lo ve. Sí, lo veo. Entonces, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, gloria a Dios. Esto está en el libro de Daniel, capítulo nueve, vamos a estar leyendo el capítulo nueve, verso veinticuatro en adelante, y la palabra de Dios se lee honrando al Dios Padre, Hijo, y acompañados en tu espíritu. Amén. A la letra dice así. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán siete semanas. Y setenta y dos semanas, sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que se está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno. Hemos leído este libro de Daniel 9, capítulo de Daniel, capítulo 9, verso 27. Y nos habla, pues, como lo dice el tema, las setenta semanas proféticas. ¿Verdad? En el cual vamos a aprender varios puntos muy importantes. Si tiene alguna duda o algo que usted, por favor, no, 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 no pueda, no me, no, no lo entiendo, no lo escuche bien, que yo quiero que usted me detenga y me, y platiquemos sobre eso, porque es bien importante, pero, pero un poquito complicado también, para ser honesto. Ok. Entonces, entonces, vamos a ver diferentes puntos en cuanto para quiénes son las semanas proféticas, de dónde salen las semanas proféticas, a quién es profetizado, y varias cositas importantes, ¿verdad? Para este estudio. Primeramente, dice, para quiénes son las semanas proféticas, esa es una pregunta. ¿A quién Dios destina, a quiénes Dios ha destinado estas semanas, verdad? Porque Dios, a veces habla, hay que entender esto, cuando Dios habla, a veces habla para un cierto grupo de personas, ¿verdad? Sí. A veces habla para el pueblo de Israel, no nada más. A veces le habla a la iglesia solamente, o a veces le habla solamente al mundo pecador. Entonces, nosotros tenemos que entender a quién Dios se está dirigiendo en estos momentos, conforme a esta palabra profética que le dio al profeta Daniel. Ok. Dice, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, nos explica claramente, claramente, a quiénes son determinadas estas semanas proféticas, que no son semanas como nosotros las conocemos, sino que son semanas de años. Ah. Esto lo voy a explicar a continuación, ¿verdad? Ok. Ok. Primeramente, dice, vamos a aclarar, primeramente vamos a aclarar, cuando decimos semana de años, a qué, a qué nos referimos cuando decimos semana de años, qué significa cuando nosotros decimos semanas de años, a qué nos referimos nosotros, para que su esposo entró, Dios le bendiga, Omar. ¿A qué nos referimos? Dice, sabemos que una semana contiene la cantidad de siete días, de lunes a domingo, siete días, ¿verdad? Sí. Y estos días constan de 24 horas. Es un día, tiene 24 horas. Entonces, a esto se le llama semana de días. Es decir, que semana, cuando nosotros decimos una semana, nos referimos a un número siete, ¿verdad? En este caso, estamos hablando semana de días, sobre entendemos que, pues, un día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces, en una semana de días, son siete días de 24 horas cada uno. A diferencia de la semana de años, la semana de años es diferente a la semana de días. La semana de años, dice, si una semana de días tiene siete días, entonces una semana de años vendría siendo siete años, ¿verdad? Y un año, ¿qué tiene? trescientos sesenta y cinco días, ¿verdad? Sí. Entonces, es decir, que la semana de años no contiene siete días, la semana de años contiene siete años, ¿verdad? Aquí la diferencia la hace la última palabra que dice años y días. Ok. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel nueve veinticuatro. En este caso, es Dios mismo hablando con el profeta en esta visión que tuvo por medio de esa oración que él estaba haciendo, donde se encontraba declarando los pecados del pueblo y pidiendo perdón por sus pecados. Daniel, el profeta, se encontraba en estos momentos pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad? Haciendo una oración, pidiéndole perdón al Señor, presentando los pecados del pueblo. En esto, en esta oración. Entonces, el Señor decide, el Señor decide revelarle a Daniel el tiempo de, por decirlo, el tiempo de castigo que iban a tener los del pueblo de Israel en el lugar donde estaban, cuando estaban en Babilonia. Dice, entonces, claro que estas palabras son dedicadas al pueblo de Israel, al cual Daniel también pertenecía. Entonces, la expresión que dan los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, argumentando que la iglesia pasará por la gran tribulación, es vana o nula. Claramente, este versículo bíblico, donde expresa que estas semanas son para el pueblo de Israel. Observemos bien. Seguramente usted ha escuchado más de alguna vez, más que todo de la boca de gente que siguen a los adventistas o a los del secto o a los testigos de Jehová, donde dicen de que la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Ellos están seguros de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Alguna parte de la de la de los de las algunas partes de la de la escuela de interpretación, algunas evangélicas, algunos también interpretan este este versículo como si la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero si nosotros vemos claramente como dice el versículo y se leemos ahí en el principio, dice setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bueno, ¿a quién le está hablando Dios aquí? ¿A quién le está hablando? Al pueblo, no. Le está hablando a Daniel, ¿verdad? Dice setenta semanas están determinadas sobre sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El Dios Dios le está hablando a Daniel, ¿verdad? El profeta. Y le dice sobre tu santa ciudad, es decir, Dios le está hablando al profeta Daniel y le está diciendo sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y cuál es su santa ciudad? Pues Jerusalén. Entonces, es un hecho de que las esto es, esto está, esto está claro que las, la semana de la gran tribulación está determinada para el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Israel y no para ningún otro pueblo, ya que la gente dice que para la iglesia, que para el pueblo gentil y eso no. Bueno, este castigo, esta gran tribulación está diseñada para el pueblo de Israel, pero claramente con un propósito, ¿verdad? No solamente por el hecho de querer castigarlos, sino que también tiene un propósito. Es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es decir, para Dios tiene que pasar al pueblo de Israel por una situación de desesperación, una situación de despuración, una situación de un castigo, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel sea sanado de su pecado. Y uno, pues, sabemos que uno de los pecados más grandes del pueblo de Israel, pues es la idolatría. Dice, ¿de dónde provienen estas semanas? ¿De dónde provienen las semanas proféticas? Es una pregunta, ¿verdad? Que nos debemos de hacer. ¿De dónde provienen las semanas de años? Y muy importante, Levítico capítulo ve, capítulo veinticinco, tenemos que ir al capítulo veinticinco de Levítico, ¿va? Y dice, y el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Versículo dos, dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a dar, la tierra cada siete años debe descansar, todo un año, en honor al Señor. Verso tres, durante seis años pueden sembrar sus campos, pueden podar sus viñedos y recolectar los frutos. Capítulo cuatro, pero el séptimo año será un tiempo completo de descanso para la tierra, en honor al Señor. Dice, ustedes no deben sembrar los campos, podar las viñas, capítulo, verso cinco, cosechar la, lo que crezca por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Ese será un año completo de descanso para la tierra. El año Dios manda al pueblo de Israel a sembrar, ¿verdad? La tierra por seis años. Al séptimo año ellos tenían que descansar, dejar descansar la tierra, ¿verdad? Ellos tenían que dejar descansar la tierra. O sea que seis años la sembrarían y ganarían y harían todo lo que es necesario tendrían para hacer para ellos. Y el séptimo año dejarían descansar la tierra. A este año se le llama el año de jubileo, el año en el cual la tierra descansa, el año en el cual Dios perdona los pecados por cualquier pecado que sea, Dios hace el año de la expiación, ¿verdad? Y perdonaba los pecados. Si había algún esclavo, tenía que ser libre. Si alguien debía algún dinero o algo a alguien, tenía que ser perdonado. Ese año, ese año, pero le llamaban año de jubileo. A continuación observamos que conforme la historia que se lee en la Biblia desde los tiempos de Josué. Mire, muy importante esto. Desde los tiempos de Josué hasta el cautiverio en Babilonia transcurrieron cuatrocientos noventa años, a los cuales el pueblo de Israel no dio reposo, no le dieron el descanso a la tierra. Mire, Dios ordenó que cada seis años, un año tenía que descansar la tierra. Más el pueblo de Israel no dejó descansar a la tierra por cuatrocientos noventa años. Guau. Entonces, vamos a leer segunda de crónica diecisiete. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Verso dieciocho. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todos los llevó a Babilonia. Verso diecinueve. Y quemaron la casa de Dios. Rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios. Destruyeron todos sus sujetos deseables. Veinte, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos iba el profeta Daniel y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Verso veintiuno. Para que se cumpliese la palabra de Jehová. Mira lo importante de este verso. Por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos. Dese cuenta. El pueblo de Israel, dice, como ya lo comentamos desde el tiempo de Josué, hasta el cautiverio de Babilonia, profetizado por Jeremías, no había descansado la tierra por cuatrocientos noventa años. Cuatrocientos noventa años divididos entre siete. Si nosotros hacemos la matemática, verdad? La matemática. Cuatrocientos entre siete. Viene a dar un resultado de setenta años. Cuántos años duró cautivo Israel en Babilonia? No fueron setenta. Israel duró setenta años cautivo en Babilonia. Entonces, como dice el libro de crónicas. Hasta que no se cumplieran setenta años, Dios no iba a dejar ir al pueblo del cautiverio. Entonces, pero esos setenta años no fueron, no es un número que Dios, que Dios escogió como por escogerlo, verdad? Sino que los setenta años es el resultado de cuatrocientos noventa entre siete. O sea que ellos debían en cuatrocientos noventa años, ellos debían haber dejado descansar la tierra setenta años. Pero como no lo hicieron. Dios de las cobró todos en un solo periodo de setenta años cautivos en Babilonia. Wow. Y ellos hubieran trabajado seis años y descansado un año. Dios no lo hubiera hecho porque Dios no Dios. Ese era el trato, verdad? Ese era el trato, trabajar seis años y descansar un año, verdad? Ese era el trato. Pero ellos no lo hicieron. Ellos en el tiempo de Josué hasta el hasta el cautiverio. Duraron cuatrocientos noventa años sin darle descanso a la tierra. Wow. Entonces vino Dios y se las cobró todas en un solo periodo de cautiverio. que fueron setenta años. En Babilonia. Por eso el profeta dice aquí, si leemos nosotros dice aquí. Para que se cumpliese aquí abajo en el verso veintiuno. Verso veintiuno de segunda crónica diecisiete. Ajá. Dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de cremillas hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo tiempo por por el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos. Tremenda la Biblia, ¿Va? Amén. Ok. Ahí está la verdad. Amén. Entonces. El cautivo. El cautiverio de setenta años. De los judíos de Babilonia. No fue algo que Dios se inventó, se lo sacó así de la nada, sino que fue por el problema que ellos no respetaron ese año de jubileo. ¿Verdad? Guau. ¿Cuándo iniciaron las setenta semanas? De regreso al libro de Daniel nueve. Podemos observar claramente que el castigo por fallar al mandato de Dios no guardó el año del jubileo, no dejando descansar la tierra durante ese año, llevó al pueblo de Israel un cautiverio de setenta años de cautiverio, un año por cada semana de año que no cumplieron. ¿A dónde da inicio la semana profética? Esto es muy importante también. Vamos a leer Nehemiah dos, dos al ocho. Dice, me dijo el rey, hablando Nehemiah, me dijo el rey, ¿Por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dijo Nehemiah, y dije al rey, para siempre vive el rey. Como no estaré triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas, y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿Qué cosa pides entonces? Entonces, oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después que yo le enseñé tiempo, además, dije al rey, si le place al rey, que me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me den manera, en, de manera las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concede el rey, según la beneficia mano de mi Dios sobre mí. Eso es Nehemiah hablando, pero aquí entra la explicación. A esto, esto que sucedió, en esto que sucedió, que hemos leído en Nehemiah capítulo 2, verso 2 en adelante, ¿Verdad? En la historia, en la historia, se le conoce como el decreto de Artajerjes. En ese tiempo era el rey Artajerje que estaba gobernando. Entonces, a esto se le llama el decreto de Artajerjes, una carta que le dio a Nehemiah para que nadie lo parara delante, y para que le dieran paso de seguir, y nadie lo estorbase. Esto significa una carta o una ley que pasó el rey Artajerje, Artajerje el grande, rey de los medos y los persas. Esto está escrito en la historia, ¿Verdad? Se llama el decreto de Artajerjes. Y aquí entonces, en el año 400 antes de Cristo, se dio esta ley, y es de donde inicia la profecía de las 70 semanas siguientes hasta el fin, visto en el libro de revelación. O sea que, aquí comienza, en esta parte, es donde comienza el recorrido de las 70 semanas proféticas de Daniel. Dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrán siete semanas y sesenta y dos semanas. Dice, sabes pues, ese Dios hablándole a Daniel, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esa orden es a la que nosotros le llamamos aquí. El decreto de Artajerjes. Cuando Dios le dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden, la orden es el decreto o la ley que pasó Artajerjes, ¿Verdad? Que le dio a Nehemiah para que pueda él edificar las puertas de los muros de Jerusalén. Ajá. ¿Verdad? Dice, hasta el Mesías príncipe habrán siete semanas. ¿Verdad? Ajá. Siete semanas y sesenta y dos semanas. Entonces, aquí queremos aclarar de que Dios no le está hablando de semana de días. Como lo explicamos ya anteriormente. Ajá. Estamos hablando de semana de año. ¿Verdad? Es decir, es decir que si nosotros decimos, habrán siete semanas, siete semanas de años, nos vendrían dando ¿Cuánto? Cuarenta y nueve años, ¿Verdad? Porque siete por siete. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve, ¿Verdad? Cuarenta y nueve, ajá. Ok. Sí. Dice, bueno, aquí no se está hablando que aquí no se está hablando que primero se manifestará una semana de años y al cumplimiento de esa semana de años vendrán cuando se cumplan esas siete semanas de años entonces vendrán sesenta y dos semanas más a las cuales nos da por resultado sesenta y nueve semanas porque siete más sesenta y dos son sesenta y nueve ¿Verdad? Ajá. Por lo cual nos estará haciendo falta una semana de años para cumplir la semana setenta. Bueno, son siete más sesenta y dos sesenta y nueve ¿Verdad? pero el señor profetizó setenta semanas entonces nos vendrían haciendo falta una semana de años ¿Cierto? Una semana de años Ajá. Hasta aquí hermana ¿Hay alguna pregunta o algo en lo que usted quisiera participar en la clase? en realidad no este yo lo de la semana era que lo tenía un poco así yo pensé que era semanas así como usted dice normal. Ahora entiendo que semana una semana era siete años ¿Me entiende? entonces ya estoy más clara en esa manera en eso por eso que yo decía pero cómo va a ser setenta semanas si una semana tiene siete días ¿Me entiende? Lo entendía así pero ahora lo entiendo mejor ¿Me entiende? Así que pero no está claro si eso ya lo explicó bien lo cuatro sí sí lo explicó bien Ok, proseguimos entonces Para aclarar vea porque faltan diez minutos para que cojamos el break Oh wow Para aclarar ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos Porque vaya Cuando nosotros hablamos de setenta semanas de años Ajá No estamos hablando de siete días estamos hablando de siete de siete de siete años ¿Verdad? Porque 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 de luz Cada semana Cada semana Es siete años O sea una semana de lunes A domingo A domingo Son siete años De una semana de Vaya Esa es una semana de días Ah ok Porque el lunes, martes, miércoles es un día ¿Verdad? Los días de la semana Ajá Entonces cuando nosotros decimos una semana de días Estamos hablando de una semana de días de veinticuatro horas Exacto Ajá Pero cuando usted dice una semana de años Ajá Usted está hablando de siete años de trescientos sesenta y cinco días Ok ¿Verdad? O sea que una semana Es que nosotros estamos acostumbrados a decir A decir ¿Verdad? Digamos Eso me va a coger a hacer una semana Voy a hacer eso en una semana ¿Verdad? Ajá Entonces usted automáticamente dice Una semana son siete días ¿Verdad? Sí Pero porque nosotros automáticamente Decimos Nuestra mente automáticamente nos dice Que una semana tiene siete días Claro ¿Verdad? Automáticamente nuestra mente nos dice eso ¿Verdad? Sí Como que dice ¿Cuántas semanas tiene el mes? Cuatro ¿Verdad? Este mes tiene cinco Ah ¿Verdad? Este mes cobramos una semana más Ajá Sí Eh vaya Entonces Pero si yo le digo a usted Una semana de años es diferente Ok Porque una semana de años son Un día representa un año Ah ok ¿Verdad? Ok ok un día representa un año Un año Entonces como la semana Como la semana tiene siete estaciones ¿Verdad? Ajá Son siete puestos en la semana Siete Ajá La semana de días tiene siete días Sí La semana de años tiene siete años Ah ya ok ¿Verdad? Entonces cuando usted dice siete semanas de años Usted no está hablando de cuarenta y nueve días Usted está hablando de cuarenta y nueve años Ok Que fue básicamente lo que duró Israel en restaurar el templo cuando salieron del cautiverio Cuando cuando salieron del cautiverio Básicamente Israel se se cogió cuarenta y nueve años Para restaurar el templo y los muros en tiempos angustiosos Ok ¿Verdad? Se cogió más o menos eso Se cogió más o menos cuarenta y nueve años En restaurar los muros de Jerusalén Cuando Nehemias Si usted ha leído el libro de Nehemias Ahí dice que Nehemias salió y a restaurar Y que con una mano peleaban con la espada Y con otra mano Arreglaban Arreglaban el muro Bueno eso es en sentido figurado Porque eso básicamente es imposible Pero es en sentido figurado Pero básicamente Nehemias y su grupo que estaba ahí Se cogieron básicamente cuarenta y nueve años Para restaurarlo ¿Verdad? Es decir Que se cogieron Siete semanas de años Que fueron cuarenta y nueve años Exacto Ahora sí entendemos las semanas de años Las semanas de días ¿Verdad? Ajá Estamos claros con eso Sí Dígame Sí Ahí no Ahí ya lo hice Después de los cuarenta y nueve años O sea siete semanas De año iniciaban Los siguientes Sesenta y dos semanas Ajá Y después de que se terminan Ahí claramente lo dice ¿Verdad? Ajá Después de que se terminan Las siete semanas de años Que son cuarenta y nueve años Cuando restauraron Rosalén Dan inicio Las siguientes sesenta y dos semanas De año De año Sesenta y dos semanas de año Que ahí haciendo la cuenta ¿Verdad? Si te hacemos la cuenta Son sesenta y dos Por siete Cuatrocientos treinta y cuatro Cuatrocientos treinta y cuatro Cuatrocientos treinta y cuatro ¿Verdad? Más Cuarenta y nueve Da un total de cuatrocientos ochenta y tres años ¿Verdad? Da un resultado de cuatrocientos ochenta y tres años ¿Verdad? Y a ese exacto año De cuatrocientos ochenta y tres años ¿Verdad? Porque Eh 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 La cuenta Cuatrocientos ochenta y tres años ¿Verdad? A ese exactamente Ese año Cuatrocientos ochenta y tres Ahí En ese año Se celebró Se celebró Algo en Jerusalén En el año Cuatrocientos ochenta y tres Antes de Cristo Antes de la percepción de Jesucristo Se celebró algo A lo cual se le llamó En el catolicismo Se le llama Domingo de Ramos Exacto Amén Pero en el En la Biblia Nosotros lo conocemos como la Entrada triunfana De Jesucristo Entró en un burrito Amén Ajá Porque vaya Cuántos años Cuántos años fueron Fueron del ministerio Ministerio de Jesús Tres años ¿Verdad? Tres años Entonces A nosotros nos hacen falta Ahí Esos años Del ministerio de Jesús Para cumplir Para cumplir Los cuatrocientos noventa Para cumplir Cuatrocientos noventa años ¿Verdad? Ok Y pues Pero ya vamos a seguir Explicando eso Después del break Vamos a coger el break Ahorita Y regresamos En unos diez Quince minutos ¿Verdad? Ok Si se va Y tome su café Que si llegó el hermano Ahí Pues vamos Póngalo al día Ahí con la Ok Amén Vamos a pausar Vamos a pausar El video Y vamos al break Amén Aló Dios bendiga Se lo bendiga Barón Estoy aquí hermano Estoy escuchando la clase Simplemente no puedo Opinar mucho Porque estoy todavía En la hora de trabajo Y estoy en camino ya Para la casa Estoy en la carretera Oh wow No se preocupe Ahí su esposa Va a hacer la pregunta Sí, sí Pero está interesante Está interesante la clase Amén Vamos a seguir Ahí Como sabe El video va a estar ahí Grabado Siempre lo puede volver a ver ¿Verdad? Perfecto 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 Muchas gracias Amén Entonces vamos Para continuar ¿Verdad? Leímos el libro De Daniel 927 Y pues Dice Vamos a regresar Si volvemos a edificar La plaza de muros En tiempos angustiosos Este periodo Que se vio En la reconstrucción De Jerusalén Cuando el pueblo Regresó Después de haberse Cumplido los 70 años De cactiverio Este evento Bueno ya Como dijimos En la clase En el periodo Que pasamos Que esta Fue lo que se vivió Después De que Neemías Saliera Que después De que El rey Le diera el permiso De salir ¿Verdad? Ajá A este periodo Dice Cubre Esa primera semana Que es la que ya hablamos 70 semanas De años Que son 49 años 40 años Que cubrieron El proceso De reconstrucción O sea Lo que duró La reconstrucción De Jerusalén Después de que salieron Del cautiverio Después de que Neemías Salió con la carta De Atarías El gran Dice Desde la salida De la orden Para reedificar Y edificar Jerusalén Este periodo Se llevó 49 años Lo cubrirá La primera semana De años Después del decreto De la salida De restaurar Jerusalén Dice Y después de las 72 semanas Se quitará la vida Al Mesías Más no por sí Bueno A esto Que dice Se le quitará la vida Al Mesías Más no por sí Bueno El Mesías Sabemos que es Jesús ¿Verdad? Ajá Entonces Cuando dice Se le quitará la vida Al Mesías Más no por sí Eso le estamos Estamos Eso significa La crucifixión ¿Verdad? Pero recordemos Que Jesucristo Dijo Yo soy La verdad La resurrección Y la vida Ajá Entonces dice A mí la vida Nadie me la quita Yo la quito Y la pongo Porque él es el dueño De la vida ¿Verdad? Amén Eso es que dice Que se le quitará La vida Al Mesías Más no Más se le quitará La vida Más no por sí Después dice Perdón Digo porque Él mismo Él mismo la da Él la dio Él dio la vida ¿Verdad? No fue que se la quitaron Él dio la vida Después de los 49 años O sea Siete semanas de años Inician las siguientes 62 semanas de años Hasta el Mesías Príncipe Después de cumplidas Las Las primeras Siete semanas de años Que son 49 años ¿Verdad? Ajá Comienzan Las 62 semanas Restantes Hasta la llegada Del Mesías Como que digamos Hasta la entrada Triunfal A Jerusalén ¿Verdad? Ajá Lo que ya dijimos Que en el catolicismo Se le llama Al domingo de ramos Pero en realidad Esa es la entrada Triunfal A Jerusalén Cuando todos Tiraban palmas En la En el suelo Decían Osana Osana El bendito El que viene En el nombre Del señor ¿Verdad? El hijo De la A esto le llama La entrada Triunfal Este Mesías Príncipe Todos entendemos Que es Jesús Entonces el cumplimiento De las 62 semanas Darán su culminación El día de la crucifixión Amén El día de la crucifixión De Cristo Ese día Ese día Es el que Se hace La culminación En ese día Se culmina Culmina La La Las 62 semanas Yo quiero que Me déjame entender En esto Las 62 semanas Inician La siguiente Periodo De 62 semanas Inician Después de que Se terminan Las Las primeras Siete semanas De años Que fueron Cuando construyeron Jerusalén Después de Terminadas Esas siete semanas De años Que fueron 49 años Y dan inicio 62 semanas Más Que se cumplen El día De la crucifixión De Cristo Ok ¿Verdad? Porque dice Y se le quitará La vida Al Mesías Mas no por sí Es decir El día Que fue crucificado Jesús El día Que Cristo Expiró El día Que Cristo Expiró Ese día Se cumplieron 62 semanas De años ¿Verdad? Ajá Amén Entonces 62 semanas ¿Verdad? Más Siete semanas Que ya se cumplieron Nos da un total De cuántas semanas 69 69 69 ¿Verdad? Entonces Nos hace falta Una semana Porque son ¿Verdad? Amén Nos hace falta Una semana Porque son 70 semanas De años Ok Dice Hasta este punto Las siete semanas De años Desde la salida Para construir Jerusalén Y las 62 semanas Hasta la crucifixión De Cristo Jesucristo Tenemos 62 semanas Cumplidas Exacto Exacto Ajá Claramente Con margen De errores Esto es muy importante ¿Verdad? Esto es muy importante Claramente Con margen De errores Ya que Los calendarios Han sido Cambiados Desde los tiempos De los babilonios Y los Medioper Medo persas Hasta el tiempo De los romanos Encontramos Años Bisiestos Y una serie De cambios De hora Con todos Estos Contratiempos Podemos calcular Que pasaron 490 años Pasaron Desde la salida Para restaurar Jerusalén Hasta la crucifixión De Cristo O 400 años Ok Ok Entonces Podemos decir Que 2022 Años Han pasado Desde la crucifixión De Jesús ¿Cierto? Sí 2022 Años Han pasado Desde la crucifixión De Jesucristo Desde que Cuando Con la El día El día De la crucifixión De Cristo De Jesucristo Hasta nuestro tiempo Donde se está Viviendo Un tiempo Llamado El tiempo De la gracia ¿Verdad? Es nuestro tiempo El tiempo De nosotros El nuevo pacto El tiempo De la gracia Un tiempo Entre la semana 69 Y la semana 70 Muy importante Que tomemos Nota en esto ¿Verdad? Que podamos No te entender Esto Que entre La semana 69 Y la semana 70 Que es la Última Semana A este Tiempo Le llamamos Tiempo De la gracia ¿Verdad? La semana El tiempo Que estamos Viviendo Nosotros ¿Verdad? Se llama Tiempo De la gracia ¿Verdad? O tiempo De la iglesia No se llama Tiempo No es La semana 70 Es el Tiempo De la gracia Es un Tiempo Profético O un Tiempo Kairos Entre la Semana 69 Y la Semana 70 Como digamos Un tiempo Intermedio Es un Tiempo Kairos El cual No está Determinado Por una Fecha Por una Hora O por un Exacto Momento De su Culminación Palabra De nuestro Señor Jesucristo Hechos 1 7 Y le Dijo No Nos toca A vosotros Saber Los tiempos O la Sazón Que el Padre Puso En su En su Sola Potestad Podemos Decir Que el Tiempo Todavía No ha Venido Puesto Que no Se ha Cumplido Aquello Que los Ángeles Le dijeron A los Apóstoles Que A los Apóstoles Ellos Les Dijeron Hechos 1 11 Varones Galileos Porque Estáis Mirando Al cielo Este Mimo Jesús Que ha Sido Tomado De Vosotros Al cielo Vendrá De la Mima Manera Tal Como La Habéis Visto Ir Entonces Mientras No Se Cumpla Eso La Semana 70 No Ha Comenzado Es decir La semana 70 No Ha Comenzado Se Terminó La Semana Hasta La Semana 69 Pero Para Que Inicie La Semana 70 Todavía Hace Falta Algo Que Se Llama La El Arrebatamiento De La Iglesia Después Del Arrebatamiento De La Iglesia Da Inicio A La Última Semana La Semana 70 Ok Han Habido Falsas Profecías Falsos Comunicados Sectas Herejillas Hablando Sobre Este Acontecimiento Que Si Ya Pasó Que Si Va A Pasar O Que Si Está Pasando Lo Cierto Es Que Jesucristo Aún No Ha Venido Por Su Iglesia En El Arrebatamiento Lo Que Bíblicamente De Acuerdo Con Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Verso Dieciséis En Adelante Acontecerá Y después De ese Acontecimiento Dará Inicio A una A una Última Semana Ya no Cairo Sino Más bien Cronos Es decir Una Última Semana De Año Para Completar Las Setenta Semanas Proféticas Primera Tesalonicenses Hermano Perdón Primera Tesalonicenses Que Perdón Primera Tesalonicenses Que Primera Tesalonicenses Capítulo Cuatro Verso Dieciséis En Adelante Ok Gracias Quería apuntarlo Ok A esta Semana Le llamamos La Semana De la Gran Tribulación Tal cual no ha Habido Ni habrá Jamás A esta Semana Setenta Se le Llama La Semana De la Gran Tribulación Verdad O sea La Última Semana Profética Dice Porque decimos Que esta Semana Es la Última ¿Por qué Decimos Que esta Semana Es la Última Semana Profética? Es decir Averiguándolo Leyendo El Capítulo De Daniel Nueve Verso Veintisiete Donde Claramente Nos Explica Esta Semana Profética Algo Que aún No Lo Ha Acontecido Pero Que Acontecerá En un Futuro Vamos A explicar El Capítulo Nueve Veintisiete De Daniel Ok Muy Importante Esto Dice Y por Otra Semana Confirmará El Pacto Con Muchos Eso Dice El Libro De Daniel Si Busca Usted Daniel Nueve Veintisiete Usted Va Leer En el Capítulo Veintisiete Donde Dice Y Por Otra Semana Confirmará El Pacto Con Muchos Verdad Ajá Y Dice En Esta Porción Del Capítulo Este Capítulo Tiene Dos Tiene Dos Fases Vean Tiene Dos Fases La Primera Es Esta Donde Dice Y Por Otra Semana Será Confirmado El Pacto Con Muchos Ajá En Esta Porción Del Capítulo Da Inicio Esa Última Semana Cumpliéndose La Profecía Cuando El Anticristo Hace Pacto Con El Pueblo De Israel Y El Mundo Entero Para Gobernar Cumpliéndose Lo Que Jesucristo Dijo Mira Lo Que Dijo Jesucristo Juan Cinco Cuarenta Dice Yo he Venido En Nombre De Mi Padre Y No Me Recibís Si Otro Viene En Su Propio Nombre A Este Recibiréis Bueno Es que El Libro De Daniel Lo Hace Lo Dice Claro ¿Verdad? Dice Y Por Otra Semana Confirmará El Pacto Con Muchos Es decir Que Por Otra Semana Ya Hablando De La Semana Profética Confirmará El Pacto Con Muchos El Pueblo Judío El Pueblo De Israel Hará Pacto Con El Anticristo Cuando De Inicio La Semana Profética Dice Jesucristo Le Profetiza Al Pueblo De Israel Ese Pacto Que Hará Con El Pueblo De Israel Con El Anticristo El Juicio De La Semana Profética Ya Es Que Esta Semana Se Divide En Dos Periodos El Uno Le Hemos Llamado Juicio De Paz Apocalipsis Capítulo 6 Verso 2 Donde Vemos El Primer Jinete De Apocalipsis Salir En Un Caballo Blanco Con Una Corona Venciendo Y Para Vencer Con Un Arco Y Sin Flecha En Son De Paz A Esto Se Le Llama Juicio De Paz Pacto Que Hará Con Judíos Pero No Por Mucho Tiempo Esto Solamente Será Durante El Primer Periodo De La Gran Tribulación Que Abarcará Tres Años Y Medio Amén La Última Semana De Años Porque Es Una Semana De Años Que Faltan Si Entonces Una Semana De Años Cuántos Años Tiene Siete Verdad Son Siete Siete Años Exactos De La Gran Tribulación Porque La Gran Tribulación Va A Durar Siete Años Exactos Pero A La Mitad De Esos Siete Años Que Serían Tres Años Y Medio Se Le Llama Al Primer Periodo A Los Primeros Tres Años Y Medio Se Le Llama Juicio De Paz Verdad En El Anticristo Hará Pacto Con Muchos O sea Con El Pueblo De Israel Y Con El Mundo Entero A Los Que Se Han Quedado Acá No Con Nosotros El Arrebatamiento Tres Años Y Medio Donde El Mundo Entero Gozará De Los Beneficios Que El Anticristo Y El Falso Profeta Proveerán Para Ellos Mientras Tanto El Planeta El Golpe Final Para Todos Aquellos Que No Adoren A La Bestia No Se Sometan Al Reino Del Anticristo Dice Los Tres Primeros Años Y Medios Serán Prósperos Maravillosos Arreglando La Economía Arreglando La Política Y La Religión Volviéndola Una Sola Para El Mundo Para El Mundo Entero Un Solo Dios Una Sola Religión Una Sola Regla Un Solo Gobernante Por Tres Años Y Medios De Abundancia De Paz Y De Seguridad Hasta Que Se Cumpla Lo Que Dijo El Apóstol Pablo Mire Lo Que Dijo El Apóstol Pablo El Apóstol Pablo En Primera Tesalonicense Capítulo Cinco Verso Tres Dijo Esto Que Que Cuando Digan Paz Y Seguridad Entonces Vendrá Sobre Ellos Destrucción Repentina Amén Como Los Dolores A La Mujer Encinta Y No Escaparán Es decir Que Los Primeros Tres Años Y Medios Que Son Paz De Seguridad El Anticristo Va Engañar A Los Judíos Y Al Mundo Entero Pero Cuando El Anticristo Haga Lo Que Dice Aquí El Apóstol Pablo Dice Advierte Que Cuando Digan Paz Y Seguridad Vendrán Sobre Destrucción Repentina Entonces A Esta Segunda Parte De La Gran Tribulación Se Le Llama Persecución Y Destrucción Repentina Ya No Es Paz Y Seguridad Ya Es Destrucción Persecución Y Destrucción Repentina Exactamente Lo que Habla El Capítulo 9 Verso 27 En Su Segunda Parte Allí En El Libro Dice Si Nosotros Seguimos Leyendo El Verso 27 ¿Verdad? Dice A la Mitad De La Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Es decir A la Mitad De La Semana Es decir Exactamente A los Tres Años Y Medio De Paz De Seguridad Él Va A Hacer Cesar La Ofrenda El Sacrificio Él Va A Parar A Los Judíos De Que Hagan Sus Ritos Y Que Hagan Todo Lo Que Hacen Para Según Agradar a Dios Y Ellos Mismos ¿Para Qué? Para Que Y Haciéndolo ¿Y Para Qué? Para Que Ellos Se Detengan De Adorar A Lo Que Adoran Y Comiencen A Adorar Al Anticristo Dice Observemos Que La Semana Hará Pacto Con Muchos Pero Que A La Mitad De Esa Mismas Semana Hará El Sacrificio Hará Parar El Sacrificio Y La Ofrenda Aquí Comienza La Persecución A Los Judíos Después De Haber Hecho Pacto Con El Anticristo Este Se Quita La Máscara De Bueno Y Muestra Su Verdadero Rostro En Contra Del Pueblo De Israel Wow Dice Haciendo Parar Los Rituales Y Costumbre Todo Lo Que Guardan Los Israelitas Obligándolos A Adorar Adorarlo Como A Dios Wow El Anticristo Exige Ser Adorado Como Dios Después Con La Muchedumbre De Las Abominaciones Vendrá El Desolador Dice El Pueblo De Israel Es Desolado Para Que Se Cumpla Lo Que Dijo Jesús En Mateo 24 Dice Mateo 24 Capítulo 15 Dice Por Lo Tando Cuando Veas La Abominación Desolado Desolación De Que Habló Por Medio Del Profeta Daniel Dice Colocada En El Lugar Santo El Que Lea Entienda Es A la Mitad De La Semana Profética A los Tres Años Y Medio El Anticristo Se Quita Su Máscara De Bueno Y De Buen Samaritano Y Exige Que Lo Adoren ¿Verdad? Exige Que Lo Adoren Exige Que Lo Vean Como A Dios Se Sienta En El Templo Y Pide Ser Adorado Como Dios Entonces El Pueblo De Israel Se Rehusa Adorarlo ¿Verdad? Se Rehusa A Hacerlo Cuando El Pueblo De Israel Se Rehusa A Hacer Eso Que Él Quiere Allí Es Que Él Comienza A Perseguirlos ¿Verdad? Y Ahí Comienzan Las Devastaciones Ahí Comienzan Las Decapitaciones Ahí Comienza Todo La Persecución Al Pueblo De Israel Dice Esto Es Nada Más Y Nada Menos Que El Anticristo Sentándose En El Altar De Dios Proclamándose Dios Y Obligando A Ser Adorado Como Dios ¿Verdad? Y Y Claro Está El Pueblo De Israel Que Ya Ha Sufrido Mucho Por La Idolatría Se Rehusan A Idolatrarlo Volviéndose Una Enemistad Con El Anticristo Pero Como Anticristo Es El Que Está Gobernando El Mundo Usted Si Es Enemigo Del Anticristo Es Como Quien Dice Ya Se Acabó Se Acabó La Amistad Aquí Se Cumple El Propósito De La Gran Tribulación Que Es Para Terminar Se Acuerda Lo Que Leímos En En El Libro Daniel 9 24 Para Que Es Para Que Es La Gran Tribulación A Dice Que Es Para Terminar La Prevaricación Y Ponerle Fin Al Pecado ¿Verdad? Ok Y Expiar La Iniquidad Para Traer La Justicia Perdurable El Propósito De La Gran Tribulación Es Terminar El Pecado La Prevaricación Y Expiar La Iniquidad O Sea Sanar Al Pueblo De Israel Del Pecado De La Idolatría Ok Y Como Y Como Y Como El Anticristo Lo Que Quiere Es Lo Que Quiere Ser Adorado Como Dios Y El Y El Pueblo De Israel Se Está Sanando De Ese Pecado Entonces Ahí Es Que Entra La Enemità Dice Dios Necesita Sanar Al Pueblo De Israel Del Idolatría La Cual Desde La Salida De Egipto Hasta Nuestros Días Ellos Son Esclavos Practicando Y Haciendo Los Ritales Que Dios No Son Que No Son A Dios La Gran Tribulación Es Claramente Para El Pueblo De Israel Se Vuelva De Su Pecado Y Vuelva A Creer En El Dios De De Israel Entonces La Gran Tribulación Es Principalmente Para El Pueblo De Israel Eso Tenemos Que Tenerlo Claro Durante Ese Periodo También Sufrirán Las Consecuencias Tanto Gentiles Como Judíos Entre Ellos Pecadores Creyentes Que Al Final Se Han Descarriado Y No Estuvieron Listos Para El Día Del Arrebatamiento Pero Esto Se Explica En Los Siguientes Acontecimientos Escatológicos En El Libro De Revelación Que Primeramente Dios Después De Que Terminemos Daniel Vamos A Seguir Con Esa Clase De Revelación Ok Conclusión Sí Una Pregunta Este Ok Te Sabemos Que La Iglesia No Va Atar Cuando Sea La Gran Tribulación Verdad Sí La Iglesia No Está Pero Ellos Como Pueblo De Dios También No Van A Ser Arrebatados Ellos Como Pueblo Escogido No No La Tribulación Por Lo Que Usted Dijo Por El Pecado Ok 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 Porque El Pueblo De Israel No Va A Ser Arrebatado Verdad Porque Para Uno Ser Arrebatado En La Venida En Arrebatamiento De La Iglesia Para Usted Poder Seguir En El Arrebatamiento Usted Tiene Que Cumplir Un Requisito ¿Cuál Es El Requisito? Haber Aceptado A Jesucristo Como Su Único Salvador Personal Ser Cristiano Ok Porque Dice Vaya La Biblia Dice Dice La Biblia En Primera Tres En Capítulo Cuatro Dice Y como Con Voz De Mando Y como Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo ¿Quién? Cristo Dice Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Los Muertos En Cristo Ok Cuando Dice Los Muertos En Cristo Son Las Personas Que Murieron Pero Que Creyeron En Jesús Amén Ok De Sus Pecados Y Creyeron Que Jesucristo Es Señor Amén Ok Y Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Más A Todos Aquellos Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados En Un Abril Y Cerrar De Ojos A La Final Trompeta Pablo Le Habla A Aquellos Que Se Arrepintieron Que Se Arrepentirse De Nuestros Pecados No Solamente Es Decir Ay Me Arrepiento Ya No Quiero Pecar Eso Arrepentirse De Nuestros Pecados Primeramente Es Que Usted Tiene Que Aceptar A Cristo Y Una Vez Usted Acepta A Cristo En Su Corazón Sus Pecados Son Perdonados Confesalo Con La Boca Y Acéptalo En El Corazón Amén Amén Dice Aquel Que Confesare Con Su Boca Y Creece En Su Corazón Que Jesucristo El Señor Este Será Salvo Yo Le Decía Porque Como Ellos Son El Pueblo De Dios Me Entiende El Pueblo De Dios Por Eso Yo Tenía Que Preguntar Hacerle Esa Pregunta Amén Amén Y Muy 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 Buena La Pregunta Y Por Eso Me Quiero Aclarar Porque Ellos No Serán Arrebatados En En El Gran Arrebatamiento De Porque Ellos No Han Aceptado A Jesús Claramente Está Hay Algunos Judillos Que Han Aceptado A Cristo Ellos También Van A Ser Arrebatados Ah Ya Ok Ok Pero Mientras Mientras Usted No Haya Aceptado A Cristo Es Que Jesucristo Viene Por Su Iglesia Por Su Iglesia Y Su Iglesia ¿Quiénes Son? Los Cristianos ¿Verdad? Ajá Los que Viven Su Palabra Los que Son Cristianos Viven Su Palabra Si No Es Cristiano Usted No Va Para Arriba Está Hermano Y Para Allá Cuando Sala La Gran Tribulación Lo Que Nos Ayude Y Nos Sostiene Aquí Va El Espíritu Santo Ya Me Imagino Que Ya No Va A Porque Se Va Ahí Cuando El Señor Se Lleve A Su Iglesia Para Que Ya Se Quede La Cuando Se Quede Empiece La Gran Tribulación ¿Verdad? ¿Cómo Dice Que El Espíritu Santo Se Va Ir O O Sea El Espíritu Santo Acuérdense Que El Señor Nos Dejó El Consolador Nos Fortalece Nos Ayuda Nos Guía Cuando El Señor Arrebate Su Iglesia Que Empiece La Gran Tribulación Me Imagino Que También Se Va Con El Espíritu Santo Se Va Bueno No Ata En La Tierra Bueno Eso Eso Es Teólogos No Sabía Yo Nada Más Me Vi Solamente Ese Es un Punto De Debate Entre Teólogos Como Que Si El Espíritu Santo Se Va O Si El Espíritu Santo Se Queda ¿Verdad? Teólogos Evangélicos Como Usted Y Yo Están En El Debate Yo Personalmente ¿Verdad? Y Yo Se lo Puedo Traer Bíblicamente También Y Personalmente Yo Daniel Pineda ¿Verdad? Ajá Yo Pienso Que El Espíritu Santo No Se Va No No Es Más El Espíritu Santo Se Va A Manifestar Más Fuerte En La Gran Tribulación O Si Si Porque El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se Va A Manifestar Más Fuerte En La Gran Tribulación Porque En La Gran Tribulación Acontecerán Cosas Más Fuertes Y Más Maravillosas Increíbles Que Solamente El Poder De Dios Las Puede Hacer Como Resucitar A Los Dos Olivos Como Arrebatar A Los Ciento Cuarenta Cuatro Mil Ok Entonces Ah En La Gran Tribulación Va A Haber Gente Que Se Va A Salvar Por La Predicación De Los Dos Olivos Oh Si Entonces Y ¿Quién Es El Que Los Va A Convencer A Ellos En La Predicación El Espíritu Santo Oh Ok Y Bueno Y Otra Cosa Es ¿Verdad? Otra Cosa Esa Otra Clave Bíblica Que Es Fulminante Para Esta Teoría Es Es En El Libro De Joel Dice Y En Los Postreros Días Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Ajá Y Los Jóvenes Profetizarán Y Los Ancianos Tendrán Sueño No Está Hablando Del Tiempo De La Gracia Hablando Del Tiempo De La Gran Tribulación Ah Ok Porque Dice Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Va a Derramar Su Espíritu Para Que Se Vea La Manifestación De Dios En La Gran Tribulación Para Todos Aquellos Que Nunca Aceptaron A Cristo Que Nunca Escucharon De Su Palabra La Iglesia Ya No Está Ok La Iglesia Se Fue La Iglesia Ya No Está Predicando Ok ¿Cómo Dios Va A Ser Para Salvar Gente En La Gran Tribulación Va Por Medio De Su Espíritu Santo Y Pues Los Dos Predicadores Que Van A Ver En Esa Época Que Son Los Olivos Y aquellas Personas Que No Quisieron Aceptar Al Anticristo Allá Ok Entonces Por Eso Es Que Yo Digo Yo Pienso De Que Santo No Se Puede Ir Porque Es Necesario Que Se Quede El Espíritu Santo Para Hacer Todas Estas Cosas Maravillosas Bueno Yo Estaba Yendo Un Casualmente Ayer Un Pastor Y Él Daba Hablando Me Vino Ante A la Mente De Eso Que 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 El Espíritu Santo No Va Aquí Que Esto Va A Ser Un Caos Porque El Señor Se Va A Llevar Su Iglesia Así Que Como Usted Dice Eso Es Una Cosa Entre Hermano No Podemos Decir Que Él Está Mal O Que Yo Estoy Mal No Podemos Decir Porque Eso No Ha Acontecido Me Puede Hacer Convencer El Espíritu Santo Porque Imagínese Digamos Verdad La Biblia Dice En el Libro De El Evangelio Según San Juan El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mantiene El Espíritu Santo Es El Que Mantiene La Vida Aquí En la Tierra Exacto Amén Exacto Ajá Ajá Y Si Y Si Viene Dios Y Quita El Espíritu Santo De La Tierra Con La Iglesia ¿Qué Va a Pasar Aquí? Va a Terminarse Todo Es Que El Espíritu Santo Es El Que Hace Que Continúen Las Cosas Ajá Amén Entonces Dios Además No Puede Sacar El Espíritu Santo ¿Por Qué? Porque El Espíritu Santo Es Una Trinidad Es Una De La Parte De La Trinidad Ajá Y Una De Las Cosas Que De Los De Los Los Dones Uno De Los Dones Activos De Dios Se Laman Dones Activos De Dios Son Dones Activos De Dios Que Son Dones De Dios Mismo ¿Verdad? Ok Uno De Uno de Ellos Es Omnipresencia Omnipresencia ¿Verdad? Son Los Dones Activos De Dios Que Es Omnipresencia Omnipresencia ¿Verdad? Entonces La Omnipresencia Es Que lo Sabe Todo Y Eterno Que Es Para Siempre Pero Está La Omnipresencia 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 ¿Qué significa La Omnipresencia? Que Él Está En Todos Lados Está Tanto Como Así como Está En El cielo Él Está En La Tierra Ajá Y Debajo De La Tierra Porque Él Está En Todas Partes Entonces No Hay Forma De Que Dios Quite El Espíritu Santo De la Tierra Porque Entonces El Espíritu Santo Está En Todos Lados Amén Así Bueno Gracias Hermano Gracias Esa es mi Resolución ¿Verdad? Bueno Hay mucho Más Yo puedo Traer Puedo Comprobarlo Más Bíblicamente Pero Como No es El Tema Que Estamos Hablando Pero Está Bien Aclararlo Eso Con Usted Amén Gracias Gracias Dice Y Para Concluir El Libro De Revelación Nos Muestra El Cumplimiento Y Culminación De Lo Que Dios Le Habló A Daniel En El Capítulo 9 Como Desde El Principio De La Semana Hasta La Última Semana 70 Se Cumple El Capítulo 9 Verso 27 Es Un Verso Clave Para Entender La Última Semana Profética Explicando En Sus Dos Fases Del Primer Juicio De Paz Y La Segunda Persecución Y Destrucción Repentina Amén Amén Ahí Hemos Terminado La Clase Hermana Si Tiene Alguna Pregunta Tenemos 10 Minutos Todavía 9 Minutos No Este Alguna Aclaración Para La Otra Clase Si Usted Tiene Algo Ahí Que Quiere Decírmelo Hablemos Yo prefiero Hablar Un Tema Y Ponerlo Claro La Clase Se Vuelve Bonita Así Verdad Si Verdad Porque Estudiamos Lo que Tengamos Que Estudiar Verdad Pero Ya Con Las Notas Que Usted Ha Tenido Y Después Ve El Video Y Así Es más Usted Me Puede Buscar En Mi Canal De Youtube Yo Tengo Unos Estudios Ahí Que No Solamente Son De Daniel Apocalipsis Son Estudios Diferentes También Un Predicaciones O Algunos Estudios Que Acabó De Subir Sobre Sobre La Eternidad Del Alma Sobre La Culminación Del Cuerpo Que Pasa Cuando Uno Muere Cosas Así Evangelista Ezequiel Daniel Pineda Evangelista Ezequiel Con la Evangelista Daniel Daniel Pineda Evangelista Daniel Pineda Ahí hay una serie De videos Que he subido De estudios En los cuales Usted puede verlo Ahí Verdad Ahí Entra al canal Dele Métase A Suscribirse Gratis Vean Suscribirse Ahí es gratis Y para que usted Vea los videos Que he subido Ahí al canal De Youtube Ok hermano Está bien Amén Entonces vamos a hacer la oración Y como ya sabes La otra clase Es algo que usted traiga Así Vamos a hablarlo Y aclararlo Claro Sí Sí Gracias Amén Que para eso estamos aquí Para aclarar puntos Y hablarlo ¿Verdad? Amén Amén Entonces vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Te doy las gracias Por tu grande amor Y misericordia Dios mío Por permitirme esta noche Señor amado Dar esta hermosísima clase A la cual te pido Señor Que nos ayudes Padre de la gloria A entender Señor amado Si algo fue Rural Con tu vida Señor amado Perdón Señor amado Pero también Que nos riegas Padre Los que van a ver Este video También Dios mío Aclárales Dios mío Señor Bendice a mis hermanos Que estuvieron ahí en la clase Mis hermanos Ríos Dios mío Todo esposo Dios mío Bendícelos Con tu bendición espiritual Dios mío La gloria Tanto terrenal Dios mío Como espiritual Bendícelos Dios mío La gloria Padre amado Prosperalos en todo A ellos Dios mío En el nombre de Jesús Padre gracias Amén Así que Amén Gracias hermano Amén Dios me lo bendiga Amén Amén Hermana Gracias.